Yolanda Becerra, lideresa fundadora de la Organización Femenina Popular OFP, asegura que la emisora Moana Estéreo fue objeto de una agresión a sus instalaciones en el barrio Torcoroma, en hechos ocurridos la madrugada del pasado martes. Al llegar el día de ayer a comenzar labores, encontramos que hay una situación anormal en el portón de entrada de la emisora y es que ha habido agresión contra la infraestructura de la emisora y de la Organización Femenina Popular. El portón de entrada que tiene está hecho en vidrio, en vidrio con película de seguridad está totalmente esboronado. La señora Becerra describió para Enlace Noticias la forma como esta agresión afectó las instalaciones de la radiodifusora en lo que calificó como un ataque a la libertad de prensa. Ayer hicimos una reunión a final de la tarde con el movimiento social de Barranca en su mayoría y estuvimos haciendo una lectura política. Qué es lo que está pasando en Barranca, pero qué está pasando con este hecho a la vida, a la organización, a la vida de las mujeres, a la vida de las mujeres, también de lo que significa la libertad de prensa. Y en conclusión, después de ese análisis, después de esa lectura, después de esas reflexiones responsables, concluimos que eminentemente sí es una agresión contra la Organización Femenina Popular, es una revictimización de nuevo porque tenemos que decir que esta emisora también está en el marco de la reparación colectiva. La OEPP, a través de sus asesores legales, adelanta las diligencias judiciales de rigor. Llamamos a la policía, la policía estuvo mirando, no sé cómo funciona, pero ayer todo el equipo estuvo elaborando la denuncia, y hoy en la mañana estaremos radicando esta denuncia como Organización Femenina Popular. Hasta el momento no se conoce que algún grupo al margen de la ley se haya adjudicado este atentado denunciado por la OEPP. Gracias. 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 Gracias.